Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Kain Jungla, vamos a ver qué tal chicos, me hacéis un run en esa descripción, como siempre, y estoy con todas estas en Curse, voy a saludar a esas negras. ¡Hola! ¡Hola! Es gracioso, esta vez saludáis todos, es que como siempre hay uno sin micro. Bueno, espera, falta Luna. Es verdad, cuño, es verdad, que no está en Curse. ¿No le funciona bien? ¿Por eso ha salido ya dos veces? No sé. Ya se erró, creo. Vale, ahora sí que hemos saludado a todos. Ok. ¡Ay, qué cagada chicos! Con Kain empezar por los lobos, ¿vale? Que podéis perfectamente hacerlo. Se me ha pilado ahí la pinza, feliz mío. ¿Y por qué coño he hecho nada? Vale, vale. Que eso, ¿vale chicos? Es más, ganáis tiempo y ganáis un poquito más de experiencia de esa mierda. Luego sale más fácil haceros el run. Pero bueno. Oye, lo podéis tener cualquiera, ¿vale chicos? La verdad es que está bastante chulo Kain, ¿eh? La jungla. Ya decía yo, ¿por qué tengo yo siempre a Kalinda baja? Se la pucha más de click. Es mítico, ¿eh? Sí. Es mítico, es mítico, sí. Pues solo te pasa a ti, que lo sé, para ti. Sí, te pasa a ti, que lo sé, para ti. Nada, le pasará a todos, pero se callaron la boca. Yo creo porque estoy en SmiteBest. Dejo y piensa que estoy en SmiteBest, ¿no? Me callaría la boca. Porque soy una buena persona. Soy más gente. ¿A que soy Paul? ¿A que sí? ¿A que sí? Yo sí lo escucho todo el rato con el click. Ah, vale, Kain está aquí. Voy para allá, estoy subiendo, ¿vale? Aguanta, voy por río. Voy a saltar con mi frutita. Vale, por Kain, ¿vale? Que tiene doble bufo. Ese está muerto, vamos. Bueno, a probar, eh, ya que estoy. Agar. ¿Le he hecho prender? Espérate. No, tío. Pensaba que... Que joder, la puta, ¿eh? Ahora... Bueno, ha sido Word, porque te has gastado todo el flash para nada y me he quedado yo la kill, así que... Te jodes, tío, ha sido Word. Para mí, al menos, ha sido Word. Y además, piensa que para... Nada, piensa que para el streaming ha quedado muy gracioso. Para el gameplay me ha quedado gracioso, tío. Así que piensa eso, tío. La verdad que al entrar en la pared te curabas, sí. La primera vez que entrabas, te curabas. Con la E. Se me olvidó. Garen gastó Stenuar y Flash, ¿no? Sí. Stenuar no gastó, pero Flash, sí. Blunder. Sí, Stenuar, sí, me lo he hecho a mí. Bueno, así este Garen no sé qué coño ha hecho. No sé por qué se ha metido ahí a dar vueltas. Estando yo ahí. Pensaba en un subirte otra vez. Ya que no tiene Flash, lo único que estás fuseado. Eh, entra por atrás, no tiene War. Hombre, si no, podría ir a mí. No tiene Ignite. No. Joder, ¿qué vas a decir? No tiene War. Ojalá. Y hace mal el combo, lazo primero lo doble. Tiene Ward, tiene Ward, tiene Ward. ¿Usted cree? ¿No quieres para no? Vale, venga. A ver, eh. Eh, oye, chico. Atento, eh. Vamos. Cuidado, eh. Cuidado que te revientas, cabrón. Ahí está. Sabía que iba a hacer Flash y digo, tiro la W para allá y la doy. Ahí está. No tiene ni Flash ni... Te ha gustado, eh. Uh, caí en el bot. Estoy bajando. Aguantad. Vamos, chicas. Aguantad, aguantad. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Estoy yendo, eh. Sí, sí, seguid, seguid. Que con suerte. Vale, un momento. ¿Tendrán Ward ahí en Río? ¿Creéis? Hostia, vale, 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 vale. Hay un puto coming, hay un puto coming, hay un puto coming, hay un puto coming. Estoy yendo. Tengo ulti. No, coño. Y le da un minion. Haca. Chaca. 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 Yo pensé que te fueras a acercar tanto, que linda. Me voy a pillar el oscuro, eh. Y para el oscuro se necesita melee, si no me equivoco, así que tendría que ir a top a lo bestia. Voy a top, ahora no la hacemos en torres si quieres. Ok. Uy. Me he colocado ahí hasta el cuello, tú. No sé lo que sigo, Ragnarok. Vale, estoy subiendo, ¿vale? Ok. Creo que se ha ido, eh. Va, va, va. A ver si entra. Se ha pirado, ¿no? Joder, que sí se ha pirado. Aparla. Lo que es que si estaba ahí, la jodía al baqueo. Un besito, Nat. Salud a Luz. Eh, va a Tali ya. ¿Hacer amigos o qué? Para arriba, para arriba. Puedo guardear. Ya sabéis, chicos, tirad la Q con Cain después de dar justo el básico, ¿vale? Deis al básico y tirad la Q, ¿vale? Para ganar un poco ahí de... Tengo ulti, eh. Eh, eh, Gago, voy a ir a bot. Si puedes ir tú a top a farmar eso. Para que no vaya. Mmm... No, si la línea ya se está pulsando. Voy a robarle el red, a ver si... No, 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 no. No sigas Bea. No sigas Bea mucho. Va, voy, voy, voy. Entra, entra, entra. Ahí está. Adiós, Giggs. Vale, Cain no has habido dónde está. Lo siento. Uy, ese panteón me huele a letalidad, eh. Coño, joder, qué susto me da el cabrón. Adiós. Estoy yendo. Jodete. Vale, le he robado el red, así que perfecto. Eh, voy a mid, voy a mid. Vale, mejor te va Cain. Está, quiero guardarme. Cuidado. Me viene a robar el blue. Voy a por él, eh. Eh... Voy a mid, voy a mid. Voy a para... Joder, nivel 7, LOL. Ostris. ¿Nivel 7? Que me estás jodiendo. Pero que cojones, tío. Hostia puta, luego. A ver, cuando te doy una de fan, pero joder. Si cae el chat de que fan. También es que he perdido mucho tiempo entre que... Y el capital. Pero bueno. Ha sido Ward, la verdad. Sinceramente ha sido Ward. Me ha matado a mí, pero... Pues habéis quedado... Uno un asis y otro la kill. Y los buffos, además. Así que... Ha sido Ward. Si tal cuando tenga ulti bajo yo otra vez a... Eh... A bot. Vale. Ya le he mago yo mi red, así que... Yo no tengo red para pushar torres. Este me viene perfecto. No, no sé. Además también saqué más experiencia aún así. Así que bueno. Ha sido Ward. He quitado la kill, la tenía que haber tirado... Bastante más rápido. Vale. Eh... Garen ha gastado a Senuar. Vale. O... Si no meterle en torre a lo mejor. Podría haberle metido ahí en torre. Pero a lo mejor me habría quedado yo la kill y los buffos habrían desaparecido. Así que bueno. Está puesta a tomar. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí el pink. Por si vienen a intentar... Eh... Cuidado con calillo que no sé si irá a alguna línea después de pushear. Es probable. ¿Y Argel la hostia del campeón este, eh? Además de... Es bastante facilillo usar como yo me voy a estar. Vale. Me he visto ahí bajar un poco y digo a que viene. Vale. Si tuviera menos vida a lo mejor entraba en... En torre. Que tengo la ulti. Pero... Hostia. Voy a botar. Pero avísadme, coño. Acaba de entrar el Cain. Vale. Baja talilla. Yo también voy a bajar. Baja talilla. No creo que tengan aquí guarda. Así que... Vale. Buena tú. Cain estaba... Cain estaba en la línea de botas. Así que tranquilo, eh. Ah, ok. Talilla volvió. Hasta dentro de un ratín no creo que vaya a top. Vale. Me voy a estar haciendo los bichos estos de piedra, ¿vale? Voy. Hay puto comil. Yo también. ¿Han guardeado o qué? Que me está pingando la otra ahí. Ni idea. Bueno, yo entro por ahí. Voy a entrar por aquí, ¿vale? Voy a entrar por aquí, ¿vale? Mira, mira. Hay puto comil, eh. En breves. Sí, voy a hacerlo ya porque así corro más. Vale, viene talilla. Go, 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 go. 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 Cabrones. Joder, Dios. Me cago en la hostia. Evito que venga la talilla. Nooo. Que mierda. No, ven, ven. Pero, chicas. Me veis a mí que entro y no sé qué coño estabais haciendo ahí. No me da cuenta, macho. Bien, se quedó la talilla. Y mira que os he dicho. Voy a gankear por aquí. Os he empezado a pintear aquí. Joder, macho. Ay, Dios mío. Ya, 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 ya. A ver, AD, AD, AD. Son todos AD, ¿no? No, no. Esta no, pero bueno. Me ha venido mejor. Mira, la talilla va mal, eh. Bota de movilidad. Vamos a pillar esto. A ver, AD, AD, AD. Vamos a convertirnos en el oscuro. Vamos a ver como mora aquí. Ahí está. Mola mazo, eh. Como no, montón en la forma oscura con el... Con la skin. Con la skin. Es la hostia, eh. Eh, o se ha matado. Creo que he pasado. Yo creo que he estado bien. Eh, lo has matado. Coneo. Sí, ya se ha matado a todos. Mmm, ya aguanto. Vale, voy a tirar mid y ahora sí que me pondré a ramear por las líneas. ¿Es ramear o ramear? Ramear. Es ramear. Es ramear, así que no sé en español cómo se utilizará. Eh, Karen no está aquí. No sé dónde estará. Eh, mira, Kalinda está por ahí. Yo estoy yendo, eh. Hay un puto comín, eh. Hay un puto comín. Hay un puto comín. No creo que está ahí, ¿no? No. Vale, voy a bot, voy a bot. Chicos, 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 chicos. Bueno, chicas. Ah, por Jinx, vale. Voy a pinguear aquí a los bestias, por si no se enteran. Estoy yendo, Kalinda. Estoy yendo, Kalinda. Estoy yendo, vale. Estoy yendo, Kalinda. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Ya... Estoy yendo. Eh... Gol KS, este gago. KS, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y le dejará ahí la kill, pero... Ya, ya. Ya, ya, ya. Pero no vaya a ser que se escape. Wow. Ya, ya. Buena. Vamos a intentar romper esto. Yo tiro mid. Ok. Ese minion te lo he quitado para que no te... Te hiciera daño, ¿vale? Que te iba a dar ahí un básico más hecho, ¿no? A mi Caitlyn no la toca. No. No es creíble. No es creíble. No, voy a morir. Te jodes. Eh, Diego, joder. Qué pena, tío. Tenía... Tenía Blue, ese Kayn. Sí. No sé. Sí. Sí. Sí, sí, lo tiene. Ya. Cuidado porque... Estoy muy pulsegados, eh. Oye, ¿a Luna no le va el curso o qué pasa? No le va a hablar. No le va a hablar conmigo. Sí, se puede. Es porque estoy yo, ¿verdad? Eh, chicos, Blue. Eh, Blue, joder, Blue. Dragón. Lo mismo, vamos. Oye. No, no me jodas, tío. Taliyah no la vi. No, ojalá, todavía. Taliyah solo debería... Taliyah solo debería aplicar ralentización y stun. Porque daño mucho no tiene que usarlo. No, pero ha venido también Kayn. Me piro. Ah, vale. Hostia, espera, espera. Vamos a bot. Voy a por Orginx, ¿vale? Ya sabéis que yo... A mí el Kayn solo me ha venido para rematar con el ulti. Ya venimos. ¡Vamos, vamos! ¡Guuu! Ah, eso vamos a dar. ¡Ahí! ¡Esa W, digo! En cuanto se acerque Poppy a ver si puedo dársela a los dos. Perfecto, venga, ralentizo. Quédate la kill, quédate la kill. ¡Pataliyah! Joder, qué majos hay, coño. Hostia, ¿qué vienen? Vale, vale. Estoy yendo yo también. Tengo miedo. Vale, vale, perfecto. Vámonos, vámonos. Retirada, chicos. Pero hago un Minion así. ¿Es el mío? Un Minion dice si me estás quitando todo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿El gordo no me lo he quedado? Sí, yo. ¿Te dejo al gordo? Está bien. Y sí, está bastante rapido el puto Kayn esta. No sé quién venía aquí a vaciar. No sé quién venía aquí a vaciar. Voy a pillarme Jowmo en el general. Si. Eh... Garen ha gastado Flash, eh. Bueno, a lo mejor la Hydra habría estado bien jugando. Viendo el equipo enemigo que tienen... Vale, bueno. Es que demor cómo me acuerdo 당시 de es la fuerza TK RKM pht para asíxta. Es porque como... Me he estado rompiendo... ¡Vamos! A ver si valoren o algo… Una mierda... ¿Vas a romper top, tío? Vale Ah, bueno, no, espera, voy a Surrey Atento, eh Pante, atento Va Vale, bueno Ya sabéis, chicos, este... Voy pa' top, voy a top Este ward es súper importante, chicos Estoy yendo, estoy yendo, aguante Aguante, Ute, aguante ¿Por qué has hecho? ¿Por qué has hecho el... Noo El flash? Porque para estar con... O sea, acercarme a ti, pero no Eh, ¿quién más? Hija de... La ulti lo hubo Joder, cómo me titanitísen Qué bestia el Draktar, tío Vale, también, que va a dar 8-3, no, no Joder, qué hostia, me... Me tenía que dar la capa de una Tenía que haber tirado la ulti para la curarme entero Pero es que la ulti de Jinx no la he visto Realmente he visto ahí un... Cohete Atado por culo Porque ya sabéis que la ulti de... Kain te cura, ¿vale? Pero joder, no me pelaba la... La hostia Voy a ir a 1000, eh Yo también voy El Kain, tío, me ha venido ya dos veces, tío Si, me da pierdo Por eso me ha matado Venga, vuelvo, voy Paso No fastidies, a cuánta vida se quedó Voy al loot de ellos a ver si está Voy a volver y vamos a por Jinx, y yendo si queréis Vale, ha gastado eso Ha gastado flash, está bueno Joder, no, yo creí que iba a... Joder, pues al final no Pero que has hecho el pop Joder, yo creí que iban a ir... ¿No has visto a Poppy? ¿Qué ha hecho coño? Nada, vámonos, cuidado, cuidado Coño avísame, que está así Avísame, cabrona No, Garen no, por Dios He tirado la ulti Joder, qué susto me ha dado Me va a rascar Joder Buena, gracias Qué susto me ha dado la mierda ¿Nos ya se muestra Gago Heraldo? Eh, va, ahora. Tira abajo. Susto nada, jodí. Espero que queda un minuto ya. A ver, tío, tranquilo, ¿vale? Rebaja la raja. Espero que no ven acá. Relax, relax your tits. Vale, Garen viene para. No, vamos, vamos. Tengo miedo. Vamos a hacernos al bicho esto, rápido, rápido. Cuidado que mientras está en la pared puedes maitrear, eh. Vale, ya sí. Está más muerto Pante hasta luego, loco. Ha sido un placer. Han venido. Estamos jodidos, eh. Ah, se les ha reseteado, pringaos. Cuidado, eh, chicos, cuidado. Os diré a Fakuhaim, fíjate. Eh, Draon de agua. Oh, mmm- misconceptions. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. I have to raise hands. Eh, Draon de agua. malas tantas en mid, intentar guardear a ver si podeis bueno, esperad, uff, no se yo, eh, van a venir yo intento parar al fin vale, a por Jinx, Jinx, Jinx maguita, poppy, pene no, tío, siempre me pillan la jodida, la jodida, la jodida vale, buena ah, vale, se me lo utiliza mejor vaya, yo voy a proteger aquí vale, en puto, va bien me quedo yo aquí por el Kaim, ¿vale? ok no me jodas, que voy a usar esto vale, guay, se ha pirado por lo menos voy a usar el Maid eh, voy a medir vas a por el mierdas este eh, Garen no está, eh ok si, ahí va a estar esperando vas a robarle un poquillo el farm pero vale, la jungla, cuidado, eh, chicos ya estoy yendo, ¿vale? eeeeh... eeeeh... ouch jajaja, esa ulti va a cuento de... creo que alguien me odia creo que alguien es muy malo así se piensa que va a quitar 1500 de vida el ulti para mi la mejor excusa para mi uy uy vale, dale, coño voy a traer más de partida con Kaim ¿por qué no? sé que muchas veces trajeréis así ay, coño mira, ahí está la travesa, loco Jinx no es fe no es fe mío cuidado, eh, chicos voy a top yo aún no sé porque a veces me aparecen marcas encima de los campeones no sé si es que me van a dar más AD o algo así no maximizamos la CUDA ahí, la W, vale, chicos esto... van a subir a top esto atento ok bueno, espérate que viene el otro también eh, Garen mío voy, voy, voy eh, mira, está Kaim ya, los dos están por culo vámonos retirada yo estoy yendo va eh, ¿vamos a Kaim o no? no, no, no al Kaim yo iría por el Kaim sí, sí, hombre, Focus Kaim eso está claro pero... me da miedo talilla no es fe y no le he tocado vale, pues a por Garen ya está ahí a Lone vale y me quedo al gordito también ya le he pasado y luego se hace el flash o algo ahí a los dos he dado, eh va, tanqué un poco ahí está, perfecto y se le ha quedado el support por favor dígase vale esa luna vamos ahí va estoy tangando yo se me está dando a mí no, 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 atención ahí, hacia arriba vale, a tomar por culo hasta luego me voy a mid jajaja oye, pues fuera de coña no ha salido mal va, ha hecho su render, tío Casco loco no, no, no venga un asos ahí está la partida espero que se haya rentado un poco fácil la verdad pero bueno, ahora os traigo otras y eso así que nada chicos ya sabéis si os ha gustado el like si no os ha gustado el like dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido hasta el siguiente